Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada de celebración de los 10 años de la entrada en vigor del documento básico de protección frente al ruido. Agradeceros a todos vuestra asistencia, al público que está de manera presencial, al público que tenemos online a través del canal de Facebook del Instituto. Agradecer también a todos los ponentes y patrocinadores por su colaboración en estas jornadas. Pasamos a hacer la apertura de las jornadas. Tenemos a Ángel Castillo Talavera, director del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja. Y Luis Vega Catalán, subdirector general de Arquitectura y Edificación en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Muchas gracias. Buenos días, estimado Luis Vega, su director general de Arquitectura y Edificación de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Buenos días a todos ustedes por asistir hoy a las jornadas conmemorativas de la publicación del documento básico de protección frente al ruido. Como director del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja del CSIC, es para mí un honor y un privilegio el poder presentar esta jornada, que es reflejo de esa larga y fructífera colaboración que llevamos andando entre la Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento y el Instituto Eduardo Torroja. Quería agradecer a la Sociedad Española de Acústica y al Ministerio de Fomento que colaboran en la organización de esta jornada y a todos los participantes que nos acompañan con los expositores que han estado o que verán ahí fuera. En celebrar mañana el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que se desarrolla anualmente a nivel mundial desde hace más de 20 años, en el último miércoles del mes de abril, y que tiene como espíritu el promover a nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre las molestias y daños que generan los ruidos, es un marco incomparable para que durante estos dos días podamos hablar, reflexionar y, por qué no, discrepar, si llega el caso, en el pasado, presente y futuro en la protección frente al ruido. El tiempo pasa muy deprisa y cuando se hacen jornadas y actos donde se pone un apellido con una efeméride temporal es cuando cada uno de nosotros paramos y reflexionamos lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho durante todo este tiempo. En nuestro caso recordamos con este acto cómo han pasado diez años desde que se publicó el documento básico de protección frente al ruido del Código Técnico, el cual, el propio Código Técnico, el 29 de marzo del 2006 entró en vigor, aunque no puedo dejar de expresar que ese espacio de tiempo es mucho más largo si nos referimos al gran trabajo que se ha realizado para que ese día de marzo saliera a luz el Código Técnico de la edificación. A día de hoy quizás hemos perdido un poco en nuestro horizonte cómo estábamos antes del Código Técnico y muchas veces nos cuesta ver realmente el gran avance que ha supuesto este impulso, o mejor dicho, a ese zarandeo normativo donde el impacto que supuso su aprobación fue muy importante, no solo por el alcance del cambio reglamentario, se sustituyeron todos los documentos vigentes en aquel momento, sino por el cambio de enfoque hacia un código basado en prestaciones, donde comenzó a fraguar ese impulso en la calidad y en la innovación con garantías para el usuario final de la edificación. Quería expresamente reconocer el esfuerzo tan grande que se ha hecho por parte de la Subdirección General de la Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento por impulsar la creación de este Código Técnico de Edificación para que sea referente normativo, no solo a nivel nacional, sino europeo. Este impulso y apuesta hizo que empezáramos a caminar juntos desde ese 22 de mayo de 2003, donde se firmó el primer convenio por don Fernando de la Sarré de Igoy Colea, director general de la Vienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento y nuestro presidente del CSIC. No podía desrecordar la importancia de dos personas, Javier Serra y Luis Vega, que hoy Luis nos acompaña como su director, pero que ha sido y es el motor de todo esto desde esta casa en su momento y ahora desde el Ministerio. Gracias, Luis. Precisamente para poder dar respuesta a ello, el Instituto creó un equipo multidisciplinar numeroso, en su mayoría arquitectos e ingenieros, y los enmarcó en una unidad de calidad en la construcción, la cual surgió en 1994 a partir de la antigua unidad de garantía de calidad, centrando su actividad en la promoción de calidad a través del desarrollo de trabajos de apoyo científico, técnico y de investigación aplicada. Posteriormente, en 1999, se reestructuró la actual unidad de calidad en la construcción y en la unidad de evaluación técnica de productores innovadores, el DIT, que, como pueden ver, desde el Instituto impulsamos la unión de la calidad y la innovación de manera conjunta, y esta unión es lo que el Código Técnico ha querido y quiere que se haga. En definitiva, este grupo dinámico y de una gran capacidad técnica, que se ha forjado durante más de 15 años, se ha estructurado en las áreas de conocimiento que bien conocen referentes al Código Técnico. Este grupo es quien ha dirigido los diferentes trabajos y coordinaba la participación de los diferentes grupos de investigación del Instituto, que también han participado de manera muy activa desde las diferentes especialidades que tenemos, al ser un organismo público de investigación en el sector de la construcción. Llegado a este punto, no puede dejar de reconocer específicamente la labor realizada por varias personas que llevan trabajando durante mucho tiempo en la temática precisamente de esta jornada, en que ha sido el arma de la organización de estos días, que son Teresa Carrascal, Belén Casla y Amelia Romero. Por eso, esta mención personalizada quiero que se extienda también a las demás personas de la unidad que coordina Juan Keipo y del resto del Instituto, de los cuales unos cuantos ya no trabajan con nosotros, porque sin todos ellos todo esto no hubiera conseguido. Todo este trabajo de tantos años, donde el seguimiento y participación e interacción con el Ministerio ha aportado nuestro granito de arena para que el Ministerio haya presentado el Código Técnico de la Edificación. Por ello, antes de terminar y no aburrirles mucho más, quería reiterar mi agradecimiento al Ministerio por la capacidad y valentía por dar un paso hacia adelante y poner en valor mucho de lo que una gran variedad de actores, algunos de los cuales están hoy en estas jornadas, por primar la calidad y la innovación en mayúsculas con el enfoque normativo por prestaciones, explicitando por un lado las exigencias que deben cumplirse en los edificios y por otros los medios, métodos de verificación y de soluciones propuestos para ellos, que es el fin del Código Técnico de la Edificación y desarrollado concretamente en este documento básico de protección frente al ruido. Esto lo resumía perfectamente nuestro querido Eduardo Torroja en reflexiones como «Antes y por encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del material en forma resistenta para cumplir su misión, que diríamos, su prestación». Que disfruten de esta jornada, de estos dos días, en el Instituto Eduardo Torroja y no podía dejar de hacerles una última invitación. Si pueden, en estos días o en otro día, en algún momento disfruten en silencio de este maravilloso edificio en el cual nos encontramos. Muchas gracias por su atención. Buenos días, Ángel. En primer lugar, agradecer al Instituto la invitación que nos cursó y felicitarles por esta iniciativa. Me parece que es magnífico de vez en cuando hacer un poco de balance, análisis de lo que está ocurriendo y un poco planteamiento de futuro de qué es lo que nos queda por hacer. Siempre quedan cosas por hacer y es importante reflexionar sobre ello. Yo no puedo por menos que empezar también haciendo referencia, igual que ha hecho Ángel, a las personas que realmente fueron las que lanzaron este documento, pudieron sacar este documento desde el Ministerio, al cual yo no pertenecía en aquel entonces, yo en aquel entonces estaba en esta casa. Por supuesto, a Javier Serra, que tuvo la magnífica visión de futuro, de saber en un momento histórico como era la aparición de la Ley de Ordenación y la Edificación, la necesidad de elaborar el código técnico, de hacer un planteamiento prestacional, un planteamiento de futuro, análogo al que estaban haciendo otros países de nuestro entorno, pero que realmente en aquellas fechas, y ahora visto con el tiempo es más fácil de ver, pero en aquel momento no era tan fácil saber que era la idea acertada, la idea de futuro que teníamos que recoger. Por supuesto, a Rafa Salgado, que era la persona que impulsaba todos los aspectos de habitabilidad dentro del Ministerio, y por supuesto a Ana Delgado, que era la persona que físicamente llevaba todo el tema y que pudo ejecutarlo. Son ellos los que conjuntamente con los equipos del Torroja, a los cuales ha hecho referencia Ángel, realmente parieron este documento, que yo creo que es un elemento básico dentro del código técnico de la edificación, por la importancia que tiene, sobre todo por intentar resolver una problemática real, una problemática de las personas, de los usuarios, que así lo manifiestan de forma permanente en las encuestas, tipo INE, etcétera, y demuestran la necesidad de una calidad acústica en la edificación, por lo menos exigían mejor de la que tenían hasta ese momento. En segundo lugar, me gustaría, para referirme a este documento, decir que, haciendo un poco análisis de la evolución de los diferentes documentos conforme al código técnico de la edificación, creo que el DBHR es posiblemente, por su forma de desarrollo, por su forma en la que se implementó, es el más modélico y el que seguramente debiera ser el de imagen para cualquier futura revisión del código técnico en cualquier otro requisito. En primer lugar, porque supuso un cambio realmente, en ese enfoque que decíamos prestacional, realmente brutal, es decir, el salto, digamos, del aislamiento por elementos, al pensamiento del aislamiento entre recintos, el tema del in situ, que generó en aquel momento ríos de tinta, de discursiones, de incomprensión y tal, aunque ahora lo veamos como absolutamente ya normal, creo que fue, que ha sido realmente un salto cualitativo significativo. Y, además, enfocándolo desde el punto de vista del que nos interesa, que son las prestaciones que el usuario percibe, es decir, esa garantía de que el usuario va a tener unas condiciones acústicas razonables dentro de su edificio. En segundo lugar, porque realmente, desde el punto de vista de investigación prenormativa, que es una frase que venimos siempre hablando, que parece como a veces diluida y tal, es verdad que en este caso, a pesar de que había, de verdad, soporte desde el punto de vista europeo, etcétera, etcétera, se hizo una grandísima labor, es decir, con participación de muchos centros tecnológicos y de investigación, por ejemplo, el Instituto de Acústica, la Universidad de Vigo, el Instituto, perdón, el Centro Tecnalia, perdón, la VEIN, ahora ya Tecnalia, y sobre todo el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, que fue quien lideró los trabajos, quien coordinó todos esos trabajos, y quien dio lugar a ese soporte científico que tenía que tener. Realmente, como digo, hubo una cantidad y una calidad de trabajo de investigación detrás de este documento que posiblemente el resto de documentos no tuviera, posiblemente porque estaban más consolidados a nivel internacional, etcétera, etcétera. En tercer lugar, porque además de ese trabajo de investigación, o tal vez dentro del mismo, se tuvo la posibilidad y se llevó a efecto un trabajo de contraste realmente brutal. Es decir, antes de poner en marcha las exigencias reglamentarias que posteriormente iban a embarcar en el sector de la edificación, en lo que se refiere al aspecto acústico, se realizaron muchos ensayos de laboratorio, en mejor, in situ, sobre edificios, planteando las nuevas soluciones que se estaban realizando, garantizando que eran solventes, que realmente los resultados esperados iban a corresponderse con lo que estábamos precondizando desde el punto de vista reglamentario, eliminando incertezas, porque la incertidumbre es el peor enemigo siempre de la técnica, y la verdad es que se generaba mucho revuelo en el entorno por esa discusión de ¿se puede conseguir? ¿no se puede conseguir? ¿qué grado de aleatoriedad tenemos en el resultado en función de condiciones de contorno? etcétera, etcétera. Recuerdo que ahí participaron, evidentemente, los promotores, cediendo edificios donde se pudieron realizar, AECOR, realizando una campaña muy importante de ensayos, el Instituto de Acústica, que hizo elementos de intercomparación, el Torroja, que coordinó los trabajos internamente, todos los laboratorios que participaron de forma intensa en el trabajo, es decir, como digo, una labor realmente importante que le daba solvencia al trabajo que en aquel momento estábamos desarrollando. En tercer lugar, también desde el punto de vista de la formación o de la información, se hizo una tarea importante. Éramos todos conocedores de que, no es que entrara con mal pie, pero iba a ser un documento complejo, es decir, la gente no lo acogía con esa voluntad que estaba acogiendo otra serie de documentos. Tal vez, como decía antes, esa incertidumbre sobre los resultados finales generaba mucha desconfianza y eso obligó a que hiciéramos toda una campaña de formación donde se incluyeron, por ejemplo, cito la guía que elaboró el Instituto de Acústica de la Constitución, el doctor Roja, y en la que participaron muchos de los agentes que en aquel momento estaban desarrollando, digamos, la actividad conjuntamente con nosotros en el ámbito reglamentario en acústica, y que creo que ha sido un elemento interesante para eliminar esas incertidumbres, para dar un poco de respuesta a conceptos básicos que la gente no tenía, digamos, integrados dentro de su propia forma de proyectar y que, de alguna forma, pues, abrió un camino. Ahí debo, evidentemente, también reconocer no solamente la labor de los centros tecnológicos antecitados o del propio Instituto de la doctor Roja, sino todo el colectivo de profesionales, a través del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos o del Consejo General de Arquitectura Técnica, que también se volcaron en lo que fue la difusión, de asociaciones del sector o agrupadas a través de AECOR o del propio CESCO de fabricantes de la construcción o de la propia Sociedad Española de la Acústica, que también tuvo una actividad muy importante en este punto. Y también digo paradigmático porque realmente el documento de acústica iba a suponer y supuso un cambio muy significativo en los ámbitos de la construcción o en la forma de construir. Recuerdo que temas como la lámina antiimpactos, que ahora ya consideramos como normal, también era un elemento novedoso, un elemento que generaba incertidumbre, dudas, etc. Pero también los sectores más importantes, de fabricantes, de elementos como ladrillos, etc., tuvieron que hacer, digamos, una intensa labor de investigación, una intensa labor de modificación de sus propios sistemas para adaptarlos a una necesidad, una necesidad de dar respuesta a una demanda social de mejora de la calidad acústica. Ahí hubo una cantidad de nuevas soluciones planteadas, todas y a solventes, como se ha demostrado en la situación actual, que permitieron dar ese salto, que era un salto cualitativo, muy significativo con respecto a lo que veníamos haciendo. Es absolutamente cierto que no se podían conseguir las condiciones acústicas que estábamos preconizando y que entendíamos necesarias con las soluciones constructivas que hasta el momento se estamos realizando. Con lo cual, el cambio fue realmente muy significativo. Por todo ello, considero que este documento, realmente, insisto, es como paradigmático en la forma de enfocar los cambios reglamentarios y creo que debe ser el elemento a seguir. Tal vez dentro, o por citar alguna cuestión de futuro, o de dónde el documento pudo quedar más o menos flojo, que yo creo que debemos resolver, es el tema de la rehabilitación. Y me gustaría poner un poco en contexto, ya que estamos recordando los diez años, qué ocurría en España hace diez años, o más bien hace quince años, que fue cuando empezamos a hacer el documento 16. Estábamos en un proceso de pleno desarrollismo, crecimiento de los de 500.000, 600.000 viviendas al año. Nos preocupaba, fundamentalmente, cómo acometer que esas viviendas que se estaban realizando fueran viviendas solventes desde el punto de vista acústico. Y realmente la rehabilitación tenía un peso, yo diría, testimonial. Es decir, estábamos hablando de rehabilitaciones en torno a 10.000 viviendas al año, como mucho, y por cuestiones acústicas prácticamente ninguna de ellas. Es decir, que realmente el tema de la acústica era un tema muy poco, digamos, no digo importante, porque sí que es verdad que los documentos incorporaban aspectos de la acústica, pero que no tenía el peso que hoy en día tiene. Hoy nos encontramos en una situación que se ha invertido, la rehabilitación es un elemento fundamental. Tenemos que rehabilitar el parque existente de más de 18 millones de viviendas principales, donde el déficit, tanto en el tema energético, como en el tema acústico, como en otros temas, accesibilidad, etc., es más que patente. Y en ese sentido, el Código Técnico tiene que dar respuesta a esa nueva situación. Esa respuesta, en el caso de la acústica, hay que reconocer que la tardanza en la publicación del documento sí que permitía que ya empezáramos a vislumbrar esa necesidad de intervenir en el ámbito de la rehabilitación, pero nuevamente la prudencia, tal vez el exceso de prudencia, nos llevó a ser demasiado cautos. Es decir, en el ámbito de la rehabilitación, el Código Técnico de la Realificación, en lo que se refiere a la parte acústica, salvo en obras de rehabilitación integral, y salvo que estén afectadas por aspectos patrimoniales, no es de aplicación. Eso, hoy por hoy, seguramente no lo redactaríamos así, y seguramente utilizaríamos más bien el concepto de que en cualquier intervención en edificación existente, siempre y cuando se puedan mejorar las prestaciones acústicas o cualquier otra prestación de edificios, debe intentar hacerse. ¿Y hasta dónde? Hasta donde razonablemente, desde el punto de vista de las condiciones económicas, urbanísticas, de protección de edificios, etcétera, etcétera, se pueda llegar. Creo que ese es el gran paso que debemos dar. En cualquier caso, el que exista o no exista un marco reglamentario que obligue a, en el ámbito de la rehabilitación, a aplicar el documento, sí que es necesario que vayamos haciendo labor de convencer a la gente de que la demanda de unas mejores calidades acústicas en la edificación pasan por intervenir siempre que se puede en el ámbito de la rehabilitación de edificios sobre la parte acústica. Además, soplan buenos vientos. Es decir, el hecho de que estemos intentando intervenir para mejorar las condiciones energéticas motivadas por directivas europeas que nos obligan a ello y siendo las condiciones energéticas, tanto desde el punto de vista de la protección frente a las condiciones exteriores como las del robo de calor interiores, elementos que van a obligar a mejorar los elementos desde el punto de vista de la estanqueidad y de la mejora frente al comportamiento energético, es muy probable o es seguro que también tendrán mejoras desde el punto de vista acústico. Eso es lo que tenemos que saber poner en valor. Y sin mucho más que decir y llegando un poco, digamos, esperando que esta jornada sirva, como hemos dicho anteriormente, de reflexión y que nos permita no solamente hacer una valoración de estos diez años sino enfocar qué es lo que hemos de ver hacer en los siguientes diez años, pues por mi parte poco más que decir. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos